Buenas cabros, ¿cómo estamos? Les voy a ser muy sincero hoy, weón Hoy estoy muy enojado Muy enojado No, no con ustedes, con ustedes no Hoy estoy enojado con Oyoverse Porque, ¿qué es esta weá? O sea, ¿por qué hay algunos adeptos que tienen los tremendos diseños Y estos sacos weá les das estos diseños de mierda de NPC, weón? ¿Qué es esta clase de favoritismo, weón? ¿Qué acaso los personajes que no tienen tetas no tienen el derecho a tener un buen diseño? Y más encima, a estos weones los dejáis como NPC Y a la preservadora le dais este diseño Me dan unos minutos Bien Oyoverse, ganaste esta vez Lo tomo, pero de muy mala manera Y espero que el próximo año estos weones tengan nuevos diseños, ¿ya? Empecemos Chan Yun es un personaje anemo que usa catalizador y escala con ataque Su principal función es la de support Gracias a la curación y el buffo de ataques descendentes que esta nos podía dar Aunque estoy completamente seguro que ustedes, al igual que yo, no tiraron por ella específicamente por eso, ¿verdad? Para filias aparte, a la hora de sacar a Chan Yun vamos a primero tirar la habilidad elemental y luego la definitiva Como en la mayoría de los personajes que hago en estas guías, no sé pa' qué incluyo esta parte, sinceramente Los básicos de Chan Yun sirven si le llevas el set de verde esmeralda, ya que baja las resistencias elementales al hacer una reacción de torbellino Aunque si no usas verde esmeralda, yo creo que ya puedes suponer qué habilidad puedes mandar muy bien a la concha de tu madre La habilidad elemental grulla del celaje Cuando Chan Yun entra en el estado de nimbo grulla en el que no recibe daño de caída y da un impulso celéstico Mientras este estado está activo, el ataque descendente de Chan Yun se convierte en una onda nublosa A ver, a ver, a ver, sé que esta habilidad puede ser muy complicada de plasmar en palabras Pero aún así, se los voy a intentar explicar a mi manera, ¿ya? Estén atentos, ¿ya? Sé que esta web es muy complicada de explicar Al pulsar la elemental, Chan Yun da un saltito, ¿ya? Si le das al elemental una segunda vez, Chan Yun dará otro saltito Y si le das al elemental una tercera vez, Chan Yun va a dar otro saltito, ¿ya? Estén atentos, cabros, no se me vayan a perder Y después de haber hecho al menos un saltito, Chan Yun podrá hacer un ataque descendente Que hará más daño mientras más saltitos haya hecho ¿Y pa' qué me toma el tiempo de explicar toda esta habilidad? Pa' nada, esta habilidad no hace nada Fuera del daño y la energía, esta habilidad no hace nada Si quieren pueden dejarla al cero ¿Y quién chucha redactó esta habilidad en español, weón? La ulti, estrella del crepúsculo, inflige daño a Nemo en área Cura a los personajes de nuestro equipo en función al ataque de Chan Yun e invoca al lucero de bambú Este último cura continuamente al personaje en uso y nos da 8 cargas de potenciación adéptica Que va a aumentar la altura de nuestros saltos y cada vez que hagamos un ataque descendente El lucero de bambú hará daña a Nemo, nos curará y nos consumirá una carga La ulti de Chan Yun es lo que habilita a todos los personajes del juego el poderse jugar ataques descendentes Sin omitir la curación, la cual la curación inicial es menor a la que nos da Jin Pero la curación continua que recibimos es superior a la de Jin Y no olvidemos que el hecho de que el personaje cure ya le da un espacio con composiciones de furina Y aunque nos dé una cantidad limitada de saltos Yo creo que con 8 saltos son más que suficientes como para una rotación normal Además que yo creo que hacer esto más de 8 veces Como que está medio roto, ¿no creen? El talento pasivo Brisa Alvalada aumenta la probabilidad de crítico de los ataques descendentes Al golpear a un enemigo con la habilidad elemental Esta se puede acumular hasta 4 veces pudiendo conseguirse hasta un 10% de probabilidad de crítico Que durará 20 segundos El otro talento, cual Adeptus en su morada Cuando tenemos las cargas de potenciación adéptica El daño de los ataques descendentes aumenta en una cantidad equivalente al 200% del ataque de Chan Yun Hasta un máximo de 9000 puntos Y solamente puede afectar a un enemigo Y este bono de daño no es simplemente el daño total que haces con el descendente más los 9000 Es el daño que haces con los descendentes más los 9000 Aumentado por el daño crítico Y por otros bufos como lo serían el de furina Por lo cual no es simplemente 9000 más de daño Es mucho más Aunque claro, es prácticamente imposible conseguir el bufo máximo de daño de Chan Yun Porque necesitarías 4500 de ataque Algo que ni el más ballena de los ballenas puede conseguir fácilmente A la hora de mejorar los talentos vamos a priorizar primero La ulti Y luego la habilidad elemental Aunque puedes dejarla al 1 sin ningún problema Al igual que los básicos La C1, Vientos del Destino Aumenten 1 las cargas de la habilidad elemental Y aunque ustedes vean a esta como una corta e inofensiva constelación Estoy seguro que esta va a ser igual de polémica Que otra C1 que aumente en 1 la carga de su elemental La C2, Grasnido Hermitaño Aumenta el ataque de Chan Yun en un 20% Al usar su habilidad elemental Y fortalece el talento de Kuala Adeptus en su morada Aumentando el bono de ataque de descendentes En un 400% del ataque de Chan Yun Y el límite del bono en 18000 puntos Aunque el bono seguirá afectando a un solo enemigo Y a ver Puede que la C2 de Furina me haya mal acostumbrado Pero la C2 de Chan Yun no me parece la gran cosa sinceramente Y no quiero decir que su C2 sea mala Solo que podría haber sido mucho más interesante o mucho mejor Pero como no tengo plata Mejor no opino La C4, Maravillas del Sorgo Al golpear a un enemigo con los impulsos celesticos de la habilidad elemental O sea, los 3 saltitos Chan Yun curará a todos los miembros del equipo En función al 50, 80 y 150% del ataque de Chan Yun Y... A ver, si lo juegas con Furina está bien Pero... Hasta ahí nomás la dejo yo Y por último, la C6, Custodia de las Nubes Al hacer los impulsos celestiales de la habilidad elemental El daño crítico de la Onda Nubosa Los 3 saltitos Aumenta en un 15, 35 y 70% Y durante 16 segundos después de tirar la ulti de Chan Yun La habilidad elemental de esta última no tendrá tiempo de espera Y este efecto se eliminará si usamos las 8 cargas de potenciación adepti En resumen, hagan la DPS Chan Yun es una suporta Nemo ¿Qué quiere decir eso? Pues que su mejor set va a ser Verde Esmeralda obviamente Que baja las resistencias del elemento al cual le hayas hecho una reacción de Torbellino Este set le va a servir a Chan Yun en la mayoría de los casos Pero en los que no El personaje puede llevar el set de Sonda Antaño El cual, en resumidas cuentas Aumenta el daño en función a la curación realizada Este set lo puede llevar en equipos con Chao O en equipos con Chao O en equipos donde hay una Nemo ya con Verde Esmeralda Pero sobre todo en equipos con Chao Y en el último de los casos También puedes ponerle el set de Perla Oceánica El cual es una opción No es una opción muy buena Pero es una opción Ah, y si estás en el caso distópico en que no tienes ninguno de estos sets También puedes ponerle dos sets de ataque Chan Yun es una healer y una buffer de ataques descendentes Y aunque todas las habilidades del personaje escalen con ataque Las habilidades del personaje en sí no hacen mucho daño Siendo la única excepción el último golpe de la habilidad elemental Y armar a Chan Yun con bonanemo y crítico Solo para pegar un solo golpe fuerte cada 12 segundos con la elemental No es muy recomendable Es mucho mejor llevar al personaje con triple ataque Para así poder aprovechar en lo más posible el talento de Kualadeptus en su morada Aunque también puedes cambiar el reloj por uno de recarga de energía Si es que no tienes suficiente Ya que Chan Yun también tiene bastantes problemas de recarga de energía Y las subestadísticas que vamos a buscar van a ser Ataque porcentual Recarga de energía Ataque plano Maestría elemental Y probabilidad de crítico opcional si vas a ocupar Favonius Quiero decir Obligatorio Favonius siempre es obligatorio Chan Yun tiene estándares muy altos a la hora de usar armas Unos estándares que piden O recarga de energía O mucho ataque Esto lamentablemente aleja bastante al mejor catalizador del juego Aunque eso no quiere decir que no tenga armas free to play Por ejemplo Un arma de la forja que le puede servir Es la fluencia impoluta Que escala con ataque Y tiene un ataque base muy alto para un arma de 4 estrellas Lo que sí Esta arma solo le sirve a Chan Yun por sus estadísticas Porque la habilidad de esta arma no le sirve para nada Pero esto lo compensa con que es bastante fácil de conseguir Y no necesita ninguna misión de Aranaras O yo que chucha sé cómo se consiguen las armas de Inazuma Otra opción de forja también sería el prototipo ámbar Pero ni tú ni yo tenemos las manos suficientes para poder sacarle provecho a esta arma Otra opción más es el Códice de Favonius Como no, si están frente al Dick Rider número 1 de Favonius El Códice tiene buen ataque base y escala con recarga de energía El problema de esta arma es que tendrías que ponerle probabilidad de crítico a Chan Yun Para poder activar la habilidad del arma Por lo cual tendrías que sacrificarle subestadísticas para poder conseguir probabilidad Por lo que sí cabros, Favonius no es el arma de 4 estrellas más óptima para Chan Yun Esa arma sería el Ojo del Juramento Que escala con ataque y su habilidad nos da recarga de energía por 10 segundos al hacer una habilidad elemental Esta es la mejor opción de 4 estrellas para Chan Yun Porque cumple los altos estándares que esta pide Y si tienes la suerte suficiente te puede salir los banners Como yo que tengo bastan... Espera... Esta no es... Ay no... Para opciones de 5 estrellas tenemos al Candado Terrenal Que escala con ataque y... Eso Porque no creo que vayamos a usar mucho la habilidad de esta arma A diferencia del Pergamino Celestial Que también escala con ataque Pero esta tiene mucho más ataque base Y su habilidad, aunque no sea la gran cosa Es un poquito más útil que la del Candado Terrenal Teniendo un 50% de probabilidad de generar esta pelota al hacer un ataque normal Que hará daño en función al ataque del personaje Haciendo que esta habilidad más el alto ataque de Chan Yun Hagan... Daño Si Daño Sin duda Este es uno de los daños en Genshin Impact Por último, tenemos a la Reverberación de la Grulla Que escala con ataque y su habilidad aumenta el daño de todos nuestros personajes cuando el portador de esta arma hace un ataque descendente Y recupera la energía al portador del arma cuando cualquiera de nuestros personajes hace un ataque descendente Esta arma es ridículamente específica Solo sirviéndola a personajes que vayan a jugarse en equipos de ataques descendentes Como Chan Yun Es lógico, porque al final es su arma O sea, ¿a qué personaje del juego no le funciona su arma? Mi Chan Yun tiene 3056 de ataque y 217 de maestría Y tiene 189 de recarga de energía En la mayoría de equipos en las que la he probado queda muy justa con la recarga de energía Incluso a veces le queda poquísimo para recargar su ulti Y eso que yo siempre llevo al menos algún personaje que tenga Favonius Así que yo creo que con 200 de recarga de energía estará bien si llevas al menos un personaje con Favonius en el equipo El arma que le llevo es el Pergamino Celestial Y el set que le llevo es obviamente el de Verde Esmeralda La tengo C0 y los talentos los tengo 188 Para los que a este punto aún no se han enterado Chan Yun habilita a todos los personajes el poder jugarse ataques descendentes Pero eso no quiere decir que sea viable llevar a cualquier personaje a descendentes Por ejemplo, los personajes de Catalizador y de Arco no son tan viables Ya que sus escalados de daño de ataques descendentes no son muy altos Sin omitir que los arqueros no tienen ninguna forma de imbuir sus descendentes en elemento Y aunque los ataques descendentes sean muy fuertes La movilidad y el área de estos no son muy grandes Por lo cual todos los equipos de descendentes van a ser unitarget O sea que son buenos haciendo daño a un enemigo Y esto no quiere decir que Chan Yun sea mala Sino que es limitada a la hora de formar equipos con ella Si es que quieres aprovecharla al 100% porque también puedes ignorar todo lo relacionado con ataques descendentes Y jugarla como una simple Jean Con esto ya explicado, los principales equipos en donde se puede aprovechar a Chan Yun Son los equipos de vaporizados Donde destacan DPS como Gaming, Diluc y Jutao Gaming porque todo el personaje está centrado en jugarse a descendentes Diluc por el ridículo escalado que tiene en sus ataques descendentes Y Jutao porque el personaje cancela la animación de su ataque cargado con un salto Que con el bono de salto de Chan Yun podemos aprovechar para hacer un ataque descendente Pero no solamente podemos limitarnos a estos personajes Ya que con la ayuda del Bennett C6 Agradecido con el hacker que me activó la C6 en su época Podemos hacer que los personajes de espada, mandoble y lanza puedan imbuir sus ataques en pyro Esto no solamente mejora aún más a personajes como Gaming haciendo que pueda ser más descendentes Y Diluc que hace que no necesite su ulti Sino que también hace que personajes como Dejia, Xinjiang y el mismo Bennett puedan jugarse a descendentes Aunque siguen siendo inferiores a comparación de los otros personajes Culpa suya por haber nacido con ese color de piel Otro equipo que es bastante bueno es el de Chongyun Furinishenge En donde Chongyun es el DPS Y es bastante interesante Ya que no solamente aprovecha el buffo del elemental de Shenge Sino que le da más utilidad a un personaje no tan usado como Chongyun Aunque... ¿Quién chucho ocupa a Chongyun? O sea, este one no lo conocen ni en su casa Y obviamente no puede faltar los equipos de Chao Los cuales son buenos porque Chao se juega a descendentes Y Chongyun buffa estos ataques Y eso No tengo mucho más que decir O sea, Chao hace descendentes y Chongyun los buffea O sea, es obvio Podría haberme astorrado al decir que Chao funciona con Chongyun Lo que más me interesa de un personaje es ¿Qué es lo que aporta su adición al juego? ¿Aporta nuevos equipos? ¿Aporta formas distintas de jugar equipos antiguos? Esto me interesa mucho más que si el personaje es más fuerte o no Eso era lo que me interesaba de Chongyun No me interesaba si el personaje fuera bueno o malo Independiente de eso, sabía que el personaje me iba a aportar una forma nueva de jugar al juego Ahora, esto era antes de probar al personaje Ahora que lo pruebo, sé que Chongyun es un muy buen personaje El daño de los ataques descendentes es ridículamente alto Y el hecho de que Chongyun te ayuda a hacer estos ataques de forma más consistente La hace muy buena Y el que sea Nemo le da puntos extra Por lo que, para mí, Chongyun es un personaje que vale completamente la pena tirar por ella Y especialmente ahora que viene con Gaming, que es un personajazo también Aunque, seguramente, si están viendo este video y llegaron hasta acá Es que ya tienen al personaje Y eso sería todo Espero que les haya gustado el video Si es así, dejen su like, suscríbanse, campanita y el resto de weas de youtuber genérico También pueden seguirme en mis redes sociales como Twitter, donde a veces publico weas Y en TikTok, donde también a veces publico weas También, si quieren, pueden pasarse por los directos que hago todos los viernes En donde pueden agarrarme para el liceo por no saberle al genchi Ahora sí, una vez dicho esto Chao Chao